Y quienes sufren la congestión vehicular en el sur de Cali comprobarán desde este lunes si el par vial de la Secretaría de Tránsito acabará con su dolor de cabeza de todas las mañanas. Tome atenta nota porque así serán los cambios en las vías Cali-Jamundí y Cañas Gordas. Tema del día en 90 minutos. Desde las 6 hasta las 8 de la mañana entre las carreras 100 y 125, las cuatro calzadas de la autopista Cali-Jamundí quedarán en un solo sentido, Jamundí-Calí. Y la calle 16 avenida Cañas Gordas quedará toda en sentido norte-sur. Vamos a tener 57 guardas permanentes y el carril derecho se le va a dar relación a los buses del mío, buses de colegio, buses intermunicipales y demás. Si usted va por la autopista Simón Bolívar hacia el sur en el puente de la carrera 100 encontrará el inicio del contraflujo hacia la calle 16, lado sur de la estación Universidades. Allí podrá girar a la izquierda para continuar por la calzada oriental de la avenida Cañas Gordas en contraflujo. En la carrera 125 con calle 18 podrá girar a la izquierda si se dirige hacia Puerto Tejada, la Universidad Autónoma de Occidente o Ciudad Bochalema. En esta zona finaliza el par vial y se retoma los sentidos habituales de la avenida Cañas Gordas. Va a quedar limitado por dos horas el transporte por ese sector de lo que son tractocamiones o tractomulas, no se permite sino hasta dos ejes. Si usted viene de Jamundí hacia el norte encontrará los cuatro carriles en único sentido hacia el norte. Si usted quiere hacer intercambio de calzada en esta vía lo podrá realizar en la carrera 102 pasando el puente del río Meléndez. A la altura de la Simón Bolívar desde la carrera 100 retoma sus sentidos habituales. O podrá también seguir derecho para tomar la avenida Cañas Gordas. El lunes también se habilitarán los semáforos de la avenida Segunda Norte entre calle 12 Norte frente al CAM y calle 18 Norte frente a Bellas Artes. Según el secretario de Tránsito la velocidad por esta zona deberá ser de 30 kilómetros por hora. Volver al centro de la ciudad de Cali como todos los centros importantes del mundo, que sean más peatonales que vehiculares. Y explicó algunas rutas alternas para quienes no deseen transitar por esta zona. La gente hacia el sur puede tomarla por la 21, por la 44, por la 34 y demás. Y la gente que va para el oeste perfectamente antes de llegar al CAM o a la Torre de Cali puede tomarla por la 18 Norte y tomar la octava a la novena. Haddad indicó que los puentes peatonales del CAM y Bellas Artes no serán desmontados todavía, pero más adelante serán reemplazados por Pompeyanos. ¡Gracias!